Viendo la experiencia de TIRE muy exitosa, la cantidad de vecinos que participan y la vida que tienen estos deportivos. Vale la pena conocerlos, ver cuál es la política social y deportiva, ver realmente la limpieza, la ejecución, no solamente hay que tener infraestructura, sino hay que mantenerla y prestar el servicio. Hoy San Fernando tiene infraestructura, por ahí necesita un poco más, el problema es que siempre padece mucho de mantenimiento. Entonces yo creo que venir y ver los costos que tiene TIRE, el mantenimiento que tiene TIRE, es decir, la importancia y el seguimiento de los funcionarios sobre la obra es muy importante. Tratando de transmitir toda la experiencia que tenemos, que es una experiencia muy rica, pensar que en TIRE tenemos 13 polideportivos que contemplan desde los chiquitos de 4 años hasta los abuelos y llevamos una política adelante, por sobre todas las cosas, que el polideportivo sea esa gran herramienta de inclusión social donde pueda estar integrada la familia. Para nosotros lo que nos falta totalmente son las piletas climatizadas. Creo que tienen tres funciones, en lo social, la importancia de lo que es la recreación, en lo terapéutico, es decir, principalmente para la tercera edad, y el problema deportivo. Yo creo que hoy tener piletas climatizadas para San Fernando es una necesidad, un objetivo primordial y que nosotros en corto tiempo vamos a cumplir de tener en cada uno de los centros deportivos una pileta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!